A ver ahora, el chupete suazo, balón filtrado, el tiro, gol Gol, 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 gol Es que es medio gol, prácticamente el desuazo con el pase Es que dos centrales salieron Aparece Baloy, la gente lo anima, encuentra el chupete, pisa la pelota, saca la trencita, el rebote Gol, 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 gol Gol de locura Gol de Monterrey Y Suazo Le puso la cereza al pastel Con ese centro Que concreta Aldo de Migris Choi la dejó para Paredes William a Suazo Que está entre tres Sin embargo hace la feira La tiene Ochoa Gol 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 Que cosa tan hermosa El 3 se pone de pie Llegaba a abordar Se anticipa bien González Y finalmente conseguía el 1 por 0 Y después la asistencia de Humberto El Chupete Suazo Filtramba el pase para que llegara Carlos Ochoa Ganara la defensa A su marcador Celeste buscaba, iba al ataque Iba también a encontrar Más adelante el regreso del Chelito Delgado Vean que trazo del Chupete Suazo Como levanta la pelota Ochoa Gol, bonito gol Chulada de anotación El Chupete muy buenos días Pérez, Humberto Suazo De cara a la portería Karevic Suazo La pelota dentro La oportunidad Martínez Gol Se va arriba en el marcador Estaba defendiendo muy bien Atacando, teniendo la pelota Esta es Ochoa Gol De Rayados Ochoa Lo que hace Suazo en esa jugada Toca de primera viendo el movimiento Del compañero exacto Y después Ochoa que también toca por encima del corte Aldo en el área Va Chupete A Llobi La tiene de Nigris Es buena Viene Gol Gol Ya amonestado con la falta Aquí está la acción del gol Desde otro ángulo El Chupete Estupenda asistencia La mata Muy bien con el pecho Y de zurda La empalma Y la emoción La explosión Del tecnológico Paredes Va a aparecer más adelantado Cuando vemos otra vez El gol de Aldo de Nigris Como volante por izquierdo Osvaldito como volante por derecha Un poquito más abajo Conterrey está encima Pa, pa Tocando Se desmarcó Chupete Y busca Chupete Y llega jugando Chupete Y mete diagonal el Chupete Y la prende Gol Golazo, eh Pero lo que va a ver Es la jugada de Suazo, eh Más de medio gol Yo te diría lo que hace Suazo Aquí como se bota Se la tocan Aquí lo vamos a ver perfectamente Y vemos todo lo que hace ahí Suazo ¿No? Se lleva tres Y después sabe que va a llegar su compañero Se la coloca El disparo de Osvaldo Martínez Es muy bueno Pero qué jugada de Suazo Esta zona A Cardoso Y bueno pues ahí está tocando rayado Suazo la deja pasar Están conectándose Le queda Suazo Esta puede ser Jugando Monterrey Tiro Gol Es una belleza de gol Desde el momento que recibe la pelota Suazo Vea Ve cómo toca la pelota con el tacón Suazo Hacia atrás A Yovil Tocándose Vanimar Disparo Disparo Y el 2 por 0 Aparece en este disparo Gana Monterrey Otra vez Humberto Suazo Sabe qué hacer con la pelota Actúa como poste Se entrega muy fácil La defensa del equipo de Pumas Porque cuando No muestran avance Aquí está la jugada de Chupete Pavón por velocidad La va a ganar Se mete cuando la tiene La va a firmar La va a firmar La va a firmar La firmó La firmó La firmó Pavón La metió ¡Gol! 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 Aquí por ejemplo Viene Neri Viene Neri La tiene Aldo Para Chupete La firma Chupete La firma Chupete La quiso hacer de segundo intento Sigue Chupete Suazo Se enfría la jugada Saca el centro ¡Aldo! ¡Gol! ¡Gol! Palacios Y eso bueno Pumas lo tiene que mejorar Porque aquí puede cambiar la situación A ver Va el Chupete Va el Chupete Filtra Pelota Le queda al Chupete Busca un recorte Ahora el Chupete Le pega Cruzado ¡Gol! La pelota está en el fondo ¡Gol! ¡Gol de Rayado! ¡En la primera que toca! El jugador de Monterrey La primera pelota que toca Va a la portería Y hace rato que Pumas Realmente no daba Ningún espacio A la gente de Monterrey Y en la única jugada Que lo han tomado mal parado En este segundo tiempo Es cuando Rayado Se encuentra el gol Que lo pone arriba En el marco Este es un gol por Causa Este es un gol por México El talento también de Suazo Porque él podía definir Vamos a decir Que tenía el 80% del gol Pero ve que Zavala Está en buena posición Porque Zavala Se mantiene atrás de la pelota Y dice Bueno yo tengo el 80% Pero Zavala Tiene el 98% Se plasma mejor en el terreno de juego Y se nos ofrezco oportunidades de gol Chupete de primera Entró por izquierda Arellano Ya lo decíamos Ahí podía estar El partido para Monterrey Un centro pasado El Chupete entiende Que no tiene posición cómoda De remate Y después Comentamos en el primer tiempo La cantidad de gente que hay Detrás del arco Que defiende en estos momentos Jonathan Impresionante Acá viene Abraham Carreño Llegó Gol El de Reñado Abraham Carreño En una gran jugada individual Se llevó la marca Y metió el disparo cruzado Para empatar el partido Listo Captura el código azteca Y llévate Fabulosos regalos Viene Chupete Chupete Suazo Chupete Suazo Alcanza a tocar Reina Con el espacio Reina Golazo Gol Esto en un lugar inalcanzable Para Cirilo Atención Así tocó la pelota Chupete Suazo Encontró el espacio Reina Y vende la carrera Santana en el recorte Cambia perfil Juega por abajo Chupete en el área Chileno que mete centro Segundo poste Gol Gol De Aldo de Nigris Gol de Monterrey Gol de Los Rayados Que se lo grita Todo el Estadio Azul Se la gana Santana Santana marca los tiempos Se la da el Chupete Y lo que hace Chupete Por eso es el mejor delantero De la liga en México Se da cuenta Que en segundo poste Este hombre Complicado para la estratega De Rayados de Monterrey En efecto Qué buena jugada Sí, sí, sí Qué recorte Lo que hace Suazo Y mete ese balón Vámonos acá Con Nery Cardoso Ya levantó la mirada Toca para Suazo El Chupete De devolución Nery Tiro Gol Chulada de gol Al minuto 32 Nery Cardoso Tenía el 2 por 1 Para Los Rayados De Monterrey Ahí está el toque Exacto Bonito Perfecto Cardoso Pisa el balón Para Chelito Chelito Que se enredó Bien con la pelota Suazo Saca el centro Santana Barica Yo vi la mente Gol 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 Una gran victoria De estudiantes Sobre el América Chupete Le puede pegar Le dejaron al espacio La apertura Esa puede ser Gol Pero vean el tiempo Y el espacio El toque exacto El control Y pa' dentro Señores El gol Lo platicamos Gol Monterrey tocó muy bien La pelota Suazo le da La pausa Tiene la visión Si repite O si prefiere El servicio El centro El Chupete Ahora sí Gol Gol De cabeza Igual Gol De Monterrey En el final De la primera etapa Lo hizo Aldo De Nigris Servicio Como con la mano Del Chupete Y aparece El otro goleador Albiazul Impecable Salto con golpe De cabeza Largamente Andresa Son 26 partidos Consecutivos Sin perder En fase regular 6 partidos invicto Recibiendo al Toluca La gran campaña De Bucetichu Va a levantar El centro Chupete Suazo Vale gol Sabalaga El 3 a 0 Y luego vendría Esta joyita El centro perfecto De Chupete Otro balón atrasado ¡Golazo! El Chalito Delgado En una jugada Totalmente planeada Le ponen Un excelente servicio Y él simplemente De primera Toca El equipo de Monterrey El Chupete Suazo Mete la pelota Segundo Posta y remate ¡Gol! ¡Gol! Y aquí viene Chupete Para cobrar Ahí está el servicio De Suazo El remate Punto de penal Por el Chupete Suazo Se levanta De Nigris Y mete el frentazo Y la pone En el palo contrario Abajo Se tira Osvaldo No le puede llegar Y la alegría Del Chupete Que va corriendo Abrazar a Bucetich Y la locura En el estadio Tecnológico ¡Sí! Fuera de lugar Esa es una buena oportunidad Centro Buena altura El remate ¡Gol! ¡Gol! De la pandilla Y viene Humberto Suazo Para meter la pelota Al área Viene el centro ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! Monterrey Toma ventaja Roberto Gómez Junco Mucha gente no se explica Pero es que tiene Un gran toque Como un rematador Como él cobra Los ángeles de esquina Así es de Nigris ¡Gol! Alguien que aspira A una calificación Y algo más Aquí está el centro Del Chupete Pelota en el remate ¡Gol! 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 ¡Qué anda! Va a ser entonces Humberto Suazo Atención Ya está el esférico Primer palo Que es el primero ¡Gol! Dos hoy con Delgado Tiro de esquina Allá viene Suazo Con este centro Balón que pasa Con oportunidad Y llegó el empate Chupete Luego el remate La pierna izquierda Para adentro Y comenzaba El desfile De Chupete Suazo Que estuvo muy activo El día de hoy Pase filtrado Se lo va a poner Y después de la equivocación Firmaba el primero Pero Nery Cardoso Venció La guarda La guarda Aquí la repetición El Chupete De Nígris La controla Sobre la barca La manda a guardar Rallados Ya igualó Esta conexión Que a veces Hace que Monterrey Aunque no esté jugando bien Empate o gane En los partidos Suazo Asistente Definidor Alto de Nígris Pero era una jugada Premonitoria Sí, porque después Vendiendo esto El pase de Osorio La deja pasar La de Chupete Aguanta sed En cuenta de Nígris Qué combinación Extraordinaria Desde el momento En que sirve Ricardo Osorio Ahí está El balón Para el propio De Nígris Que toca de primera El balón adelantado Como debe de ser Y luego la de gola Chupete Aguanta Puede serla Sigue Chupete La silba en la marca Otra vez Neri Arellano por izquierda Neri Chanflazo Golazo De Monterrey Qué bárbaro Qué gol Acaba de hacer Neri Cardoso ¿Dónde la metió? Qué gol De Monterrey Para el ex de Boca Se paró La como Doy Como con la Zavala El público Le pita Al equipo De Monterrey El Chupete Suazo Linder Balón rebanado Autogol 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 No El árbitro Lo está anulando No Sí lo está marcando Qué error Y en qué momento Qué cosa tan espantosa Esto que hace Uno de los infalibles De Tigres Israel Jiménez Aquí clava En propia puerta Ante la confusión De todo Super Terreno de juego Y luego Severo Mesa Para Lucas Silva De primera Para Chupeto No hay fuera de juego La tiene La tiene La tiene Sirva Se Dorland Gol 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 En el segundo tiempo Otra vez Suazo Viene para Pavón Dorland Pavón Gol El goleador De la liga Los 67 minutos En este torneo Casi Casi 15 minutos Sí se resbaló Marín La toma Pavón Pavón Ya recortó Pavón Gol Gol Sin embargo Con base En un contragolpe Letal Lastima Vía Su goleador Dorland Pavón Habíamos dicho Impecable El trabajo Atrás de Guadalajara Pues le quitamos Este término ya Porque se equivoca Chivas en una salida Y eso frente a Monterrey Es pagarlo caro Mientras tenga A Suazo Y a Dorland Eso de ser dominado No Pasa segundo tiempo La pelota del chileno Va para Omar Arellano Omar Arellano La pinita le pegaba Había un desvío Y el juego estaba muy bueno Situaciones Dice el cobro Suazo Va a ser Pavón De derecha La pelota Para Cebol Gol 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 Arrollado Apareció Sale ya Monterrey Cuidado Porque viene Chupete Suazo Pavón Por la izquierda Vamos a ver Si alcanza A aprovechar Ahí está El disparo Se lo deja ya el chupete El chupete Desesperado Manda servicio Buscando Marigal Por alto La tiene Celito Gol 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 Y también Como diciéndole al técnico Pues te equivocaste ¿No? Dorland Pavón Que tiro Golazo 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 Tiene Reine Entrega para Suazo Arranca Yobi Va a tirar de zurda Tira ahora Gol Golazo El chupete Eje Golazo Él es yo yo aluminum Vi Having God El chupete y Le ganan a la América media semana Y ayer ganan en una cancha complicada Como era de los rayados de Monterrey Y estaban perdiendo Estupenda semana para Monarcas 7 de 9 puntos posibles Empiezan perdiendo con gol del uruguayo Pero Monarcas como que cada vez Empieza a entender más lo que quiero José Luis Trejo Y empieza a funcionar mejor Y fue poco a poco Logrando recuperar Martínez vamos a ver que intenta Prolonga hacia el costado derecho Con el otro Diego Ordaz Chupete, Suazo, la baja de Nigri Gol, gol Estudiante Tecos Chupete De Nigri Gol Para Carreño El amuleto Talonazo para Chupete Pelota abierta Cherokee 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 Gol 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 Perfectamente tapando el servicio Lo demás ya es cuestión de La grandeza futbolística De parte de Villalobos que no juega Y Osorno que si Aquí esta la primera Y la tiene Rayados Y el tiro Y el gol Le ganan a la América media semana Y ayer ganan en una cancha complicada Como era de los Rayados de Monterrey Y estaban perdiendo Estupenda semana para Monarcas 7 de 9 puntos posibles Empiezan perdiendo con gol del uruguayo Arevalo Pero Monarcas como que cada vez Empieza a entender más lo que quiero José Luis Trejo Y empieza a funcionar mejor Y fue poco a poco Logrando recuperar Martínez vamos a ver que intenta Prolonga hacia el costado derecho Con el otro Diego Ordaz Chupete Suazo La baja de Nigri Gol Gol Estudiante Tecos Chupete De Nigri Gol ¡Gol! 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 ¡Gol!